De regreso aquí en Academia de Padres, la mejor academia para aprender a ser padres y tener familia sana. Claro, y ahora con un invitado especial, a quien yo tengo un cariño muy, muy lindo, porque fui su catequista. Anda, se ha unido aquí a este diálogo familiar. Nelson, ¿cómo estás? Nelson Sánchez, el Benjamín de Jafé y Milqueya. Qué lindo que estés aquí. Yo te quiero, mira. Con mi corazón ahí, ahí. Yo también. Qué bien, Nelson. Entonces, ¿alguna anécdota tienen ustedes así que nos quisieran compartir? ¿Qué pasó, Jafé? ¿Qué han pasado? ¿Dónde hubo que poner esos límites? Bueno, ya que Nelson está aquí, me viene así a la memoria, verás, sinceramente. El año pasado, Nelson estaba ya octavo, pruebas nacionales, o sea, con las pruebas nacionales, y viene la primera convocatoria, y viene con las pruebas nacionales, y Nelson, y dime, no, estudiando bien y listo, ya estudié, vamos para el báquetbol, su debilidad es el baloncesto. Él es débil con el baloncesto. Entonces, aquí somos de equipos diferentes. ¿Ah, sí? ¿Y tú de cuál equipo eres? Yo soy de Chicago, y eres de Cleveland. De Cleveland. Pero mejores de Cleveland, la verdad. Y, por ejemplo, claro, y antes de Miami. Y antes de Miami, mejores de Cleveland, ¿a qué sabe? Entonces, tenemos esa pequeña diferencia. Creo que es lo único, que no somos iguales. Es la única parte, que no vamos a fin. Entonces, ¿qué pasa, Nelson? Con el báquetbol y llevarlo, se va para la segunda convocatoria. Ajá. Tum, 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 tum. Y ya tú sabes, cuando viene la segunda convocatoria, entonces yo tengo que pararme así, pero en dos pies, y decir, no hay baloncesto, no hay iPad, no hay televisión, no hay Playstation, no hay nada. O sea, se pararon las luces. Todo. Yo recuerdo que ese día yo llegué, agarré el celular, agarré el iPad, y lo guardé en una gaveta, y no hay baloncesto, hasta que las pruebas nacionales no terminen. Entonces, yo recuerdo que cuando yo llegaba todos los días al trabajo a las seis, me encontraba en la computadora. Entonces, la computadora dice, no, llenando los exámenes de las pruebas nacionales. Aclarando. Para pasarlo, y gracias a Dios le fue excelentemente bien. Y consecuencia de haber tomado eso. Excelente. Excelentemente bien. Yo creo que para él fue un aprendizaje el hecho de que tú tienes que tener más responsabilidad. Y para mí, también fue uno, o para nosotros, fue un aprendizaje el saber que cuando tú pones límites y lo sabes poner, los resultados son positivos. Y una autoridad con amor. Exactamente. Y entonces, Nelson, cuéntame, ¿cómo tú te sentiste en ese momento que tu papá fue con esa autoridad ahí y te puso todas esas consecuencias? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué pasó ahí? Bueno, ustedes saben que, claro, mal, porque a mí me quitaron lo que a mí me gusta, pero fue como si a ellos le hubieran quitado todo también, como si a ellos le hubieran quitado el trabajo. Y eso fue muy fuerte, pero al final yo pude reflexionar y pasé la prueba. ¿Y tú crees que disminuía el amor que ellos sienten por ti a la hora de que tus padres toman esta decisión? ¿Tú crees que disminuyó o qué piensas tú al respecto? Bueno, claro que estaban enojados conmigo porque, ¿cómo voy a dejar materias si yo estudiaba todos los días? Según yo. Y bueno, para mí ellos estaban molestos, pero como que no di que a llegar a no quererme ni nada de eso, si no, siempre tuvieron ahí para mí. Ese cariño, ¿tú sabías que estaba ahí? Exactamente, así mismo. Bueno, pues eso merece un abrazo y un beso, así que abrácenme a ese muchacho, ¿eh? Porque realmente es muy lindo eso que tú has compartido con nosotros, Nelson, de verdad que gracias. Y gracias por haber reflexionado, ¿verdad? Y poder decirlo y un poquito... Seguro, yo imagino que a partir de esta experiencia, tú vas a sentir que cuando tus padres te dicen algo, es porque ellos están mirando algo más allá de lo que tú puedes mirar en ese momento, seguro. Sí. ¿Tú ves así o cómo lo ves? Bueno, yo veo que a mí, por ejemplo, me va mal en una nota, yo siempre me pongo para eso, porque yo sé lo que viendo. O sea, que la cosa está en clara en tu casa. Sí, sí. Está claro que quien manda en la casa, ¿quiénes son? Mis padres. Muy bien, excelente, excelente. Entonces, ¿algún mensaje, Milkeya, que quieres darle a esas madres televidentes que están en la casa viéndonos? Sería importante ese mensaje, porque a ustedes les ha dado resultados. Claro, constantemente nos recibimos y conversamos con gente que están pasando por muchos problemas y no saben qué hacer. Por lo menos ustedes son hoy un referente para muchos de nosotros que estamos ante la situación. Sí, primero, no cansarse. Uno no puede cansarse de corregir y de crear pautas. Perseverar. Pero todo lo tiene que hacer con amor, porque yo digo que Dios nos manda a los hijos prestados. Y así como nos lo manda prestados, uno tiene que darle todo el amor que tiene, como madre, como padre, como familia. Y también, como tú dices, perseverar. Porque la perseverancia del padre o la madre es que va a ser el fruto de que ese niño sea un buen profesional y que en un futuro pueda tener una vida cómoda, pueda tener un buen empleo, pueda tener buenos valores y buena educación. Excelente. Muy bien. Jafe, tú dijiste que fuiste un padre ausente por muchos años y después conociste, conociste a ese padre Dios a través de la onda juvenil católica, que algo cambió en ti. Yo diría que todo cambió. Todo. O sea, yo diría que todo cambió. Mi vida dio un giro de 180 grados en cuanto a lo familiar. Sí. Porque independientemente de que yo era un padre ausente, pensé que yo como papá me la estaba comiendo, porque no le faltaba nada a mis hijos. Sí. Pero lo más importante que ellos necesitaban de mí, que eran mi tiempo, no estaba. Gracias a Dios pudimos hacer ese crossover, como decimos, y de ser ese ya papá con los más grandes, poder que antes nos hablaban conmigo, de poder que me cuenten sus cosas, poder aconsejarlo, poder decirle, mira, por aquí sí, por aquí no, mi hijo mayor es artista, es cantante, bailarín, JJ del grupo Ahora, vaya la promoción. Son los padres de JJ. Entonces, es artista y yo estoy seguro y tranquilo cada vez que él sale a la calle, porque sé que los cimientos que sembramos, que pusimos en él, nos dejan tranquilos. O sea, que a pesar del medio que se está desenvolviendo, no está. Nelson está siguiendo los pasos, también es artista, ya trabaja musical, películas y otro tipo de cosas. Y eso nos da esa tranquilidad de saber que estamos haciendo las cosas correctamente. Y Ariel también. Ariel también, que ya está casado, ya formó familia. Con hermosa mujer, Caroline. Exacto, Caroline, exacto. Y sabemos, y estamos completamente seguros, que quizás no comenzamos correctamente, pero supimos retomar el camino a tiempo gracias al Señor, gracias a que Él tocó nuestras vidas. Y en este momento podemos decir que somos una familia al servicio de Papá Dios. Y una familia evangelizadora. Amén. Qué bueno, señores, han visto a ustedes, se puede, se puede. Y siempre que estemos abrazados de Dios, podemos de mejor forma. Qué bueno, señores, gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. El Señor siempre se pasa con ustedes. Sí, se pasa, se pasa, se pasa. Qué bueno, testimonio muy lindo. Gracias, gracias. Bueno, seguimos en Academia de Padres con más contenido. Gracias. Para mantener el control en la casa, es bueno recordar que no hay que ceder ante el chantaje emocional. No hay que ceder ante las situaciones que son perjudiciales a los hijos. Y por último, hay que diferenciar entre lo que quiere o desea el niño y lo que necesita.